¿Qué onda banda de Watford Games? Bienvenidos a un nuevo Watford Show en este nuevo formato que vamos a estar probando, así que ténganos paciencia si hay algún tipo de falla técnica, estamos aprendiendo, somos tres psicólogos, bueno no te creas, ahora ya estoy mamando, somos dos psicólogos, un ingeniero y el Ivanovich, que sepa que se dedique el Ivanovich a hacer pinturitas de arte en la escuela, no se crean amigos, paso a presentar a la banda, desde Guadalajara nos acompaña el buen Border, ¿cómo estás amigos? ¿Qué onda? Bien cabrón, pues aquí echándole ganas y pues a ver de qué vamos a hablar, tú ya tienes la lista puesta. Sí, tengo una lista de temas muy polémicos y hablando de polémica vamos a saludar a nuestro amigo el buen tío Defi, ¿cómo estás mi buen Oscar? ¿Qué onda Shura? Pues aquí muy contento de estar en el show y pues bueno vamos a ver de qué es lo que vamos a estar hablando esta semana, creo que son temas algunos picantes, por ahí de hecho ya empezamos alguna discusión en el chat y bueno pues a darle. Sí, y por último pero no menos importante el buen Ivanovich, ¿cómo estás carnal? Un saludo. Bien Shura, bien gracias y tú. Mira, como diría mi presidente, no soy nada, soy todólogo. Ay cabrón, saliste bien bravo. No, pues amigos, este es el Wadafall Show. Comenzamos. Vamos a empezar con esta lista de temas que tenemos picantes, el primero de ellos que quiero mencionar es el Evo, que precisamente la semana pasada terminó este evento. ¿Cuántos días dura mi Defi? ¿Tres? ¿O es un fin de semana, verdad? Sí, es solamente el fin de semana, son creo que tres días, creo que empieza el viernes. Sí, es un fin de semana. Ah, sí, perdón, sí, dale. Sí, digo, empieza el viernes y es, bueno, el jueves de hecho en realidad empieza. Jueves, viernes, sábado y termina el domingo ya aproximadamente la medianoche porque están en horario de Las Vegas, que si no me acuerdo es Mountain Time. Pero bueno, sí, sí, es un evento, pues que es la meca, ¿no? Creo que es la meca de los, no diría de los eSports, pero sí de los juegos de pelea. Y este, y en particular, pues bueno, es uno de los eventos de eSports más importantes del año, ¿no? Sí, pues a grandes rasgos podríamos decir que son los que pusieron a los juegos competitivos en el plano. Y pues como ya lo dijimos, este evento se llevó a cabo dejando pues muchas sorpresas en los diferentes torneos que se hostearon. De los más sobresalientes, pues fue este Mortal Kombat 11, el ya clásico Street Fighter V, Smash Bros. Melee, creo que fue el primero donde pusieron Shamurai Shodom porque es un juego también reciente. Hubo también Blast Blue, como siempre, para el Friki Virgen y... ¿Qué se me está escapando? De hecho no hubo Blast Blue. ¿No hubo Blast Blue? No, fue Under Night in Birth. Ok, Under Night in Birth. Al final de cuentas es lo mismo, ¿no, mi Border? Va para el mismo público. Sí, otro pinche juego que nomás conocen los Defis. No te creas, ya se me acuerde. Si hubo Blast Blue, pero no es uno de los Blast Blues tradicionales, sino más bien es el Cross Tag Battle, que es más bien como un mashup, un crossover. Bueno, en realidad fueron Street Fighter V, Tekken 7, Smash Bros., Mortal Kombat 11, Soul Calibur 6, que también es un juego reciente. El que te dije, Under Night in Birth, Dragon Ball FighterZ y Blast Blue Cross Tag Battle. Ok, ok. Sin embargo, pues lo que yo quiero resaltar de esta nota, porque obviamente los que siguen este evento ya no hay mucho que decirles nosotros, que no sepan ustedes. De lo más sobresaliente, ya se anunció que el nuevo KOF está en desarrollo, anunció nuevos personajes para Street Fighter V, que ya están jugables, ¿no? Entre ellos, pues, destaca el regreso de Honda. Y lo más importante para mí que quiero discutir el día de hoy con ustedes es que un mexicano ganó el torneo de Smash Bros. Ultimate, este MK Leo. Y el tema que quiero ponerles a la mesa es el patriotismo. Bueno, quiero mencionar que hay diferentes tipos de gamers que se llaman gamers que, pues, casi casi se querían ir al Ángel de la Independencia porque un mexicano ganó el Evo. Hasta donde tengo entendido es el primer mexicano que gana algo en Evo. No sé si estoy echando mentiras, Defi. No, sí, bueno, ganarlo, ganarlo, sí creo que es el primero. En primer lugar, sí. Pero sí había habido ya gente que había quedado en... En top. En top 3. En top 3. El más reciente creo que, de los más recientes creo que fue la bala, la bala que jugaba KOF, que llegó a la final y la perdió contra un coreano, ¿no? Pero creo que en aquel tiempo KOF no era oficial. O sea, ya ves que aparte de los lineups de Evo, hay como una especie de side tournaments. Side tournaments. Exactamente. Ese que dices tú creo que no era main event. El que yo me mencionaba, que ahorita lo tenía aquí, nada más que lo estoy volviendo a buscar. Era de un juego un poquito más raro, un juego creo que de nicho, que ese lo ganó un segundo, por aquí lo tenía. Bueno, ahorita se le doy paso el dato. Pero básicamente, sí digamos que ganarlo, ganarlo, queda en primer lugar. Sí creo que es el primer mexicano, ¿no? El primer mexicano. Y la polémica comienza con el tío Defi, precisamente porque yo en nuestro grupo de comunidad, para los que no lo tengan amigo, pues dije, oigan, qué chingón que ganó un mexicano, ¿no? Y el Defi sacó un comentario, pues que a mí como mexicano me hace ruido, ¿no? Que dice al Defi, sí, este, pero yo no entiendo, o sea, no creo que este güey esté agradecido en ninguna escala, si bien recuerdo, Defi, con su país. A ver, este, échale. O sea, de hecho, incluso Ake Rubio, que por ahí lo tenemos en el chat de comunidad, nos ponía el tuit, ¿no? Bien clarito nos decía ahí que, pues le agradecía a su compañero, le agradecía, pues a su equipo, pero en ningún momento él dijo, no, pues gracias México, ¿no? Como tal vez otras personalidades lo han dicho, ¿no? Así cuando, por ejemplo, han ganado el Oscar o algo así, pues creo que el mismo Guillermo del Toro, ¿no? Algo dijo de México, pero no, en este caso no fue así. Y el punto que yo te quería poner ahí era que está chido sentirse orgulloso está bien, pero tampoco se me hace algo tan grande como para celebrar. O sea, a final de cuentas, él vive en Estados Unidos y, pues, no sé, o sea, sentirse orgulloso por una persona que simplemente tuvo la coincidencia de nacer en tu mismo país, pues no sé, o sea, no sé, es como lo mismo de los deportes, ¿no? ¿Por qué le vamos a la selección mexicana? ¿Por qué le vamos a México a las Olimpiadas? Pues también tiene más o menos por la misma cuestión, pero en el caso de MK Leo, pues digo, no siento que él esté como muy agradecido de su país. Obviamente, pues, no esperábamos que López Obrador o alguien le haya patrocinado el viaje, ¿verdad? Es que él sabe, espérate. No, 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 échale tu punto. Mi punto era que simplemente que no le veía la razón por qué sentirse orgulloso por el oro de otra persona, así de sencillo, simplemente por el hecho de que sea de la misma nacionalidad. Yo digo que eso aplica no solamente para esto, sino para cualquier otro aspecto, pero, pues bueno, obviamente entiendo que hay gente muy pasional, hay gente que sí se siente orgullosa de que, pues no sé, esta guerra o lucha de razas, ¿no? También, entonces, pues bueno, no sé qué se descubrirán. Ok, ok, antes de pasar a preguntar la opinión de Oscar y de Ivanovic, te quiero preguntar lo siguiente, mi Efi. Un día, este vas al dentista, prendes la tele, hay un partido de cricket, o sea que voy a suponer que no sabes qué es el cricket, de cómo funciona, yo no sé cómo funciona el cricket, y ves que están, y ves que estás en la final, un cuate que dice que es de México, y un cuate que es de otro país, el que sea, o sea, de algo que no sabes, no entiendes, pero tú, por naturaleza, ¿quién quisieras que gane? ¿O te daría completamente igual? ¿O tú tenderías a decir, ojalá y gane el cabrón que es de México? Pues, tal vez sí, como dices, siempre tratas de buscar una especie de afinidad, ¿no? Pero, obviamente, te digo, una cosa es, como decirle, ah, prendo la tele en un deporte que no conozco, y ya le voy a este mono, o incluso que sí conozco, y otra cosa es como casi, casi, mandarles una estatua y enojarte porque López Obrador no, no lo mandó, saludaron, le dices una llamada, cosas de eso, ahorita se le va al ángel, ¿no? O sea, pues eso ya es muy exagerado, ¿no? Sí, sí, pero tú respóndeme, o sea, tú, tú, Oscar, Oscar Franco, ves ese pedo, ¿quién quisieras que gane tú? O sea, nada más decir de algo que no conoces, un deporte que no entiendes, ese mexicano que dice que es de México, no sabes que existía, ¿tú quién quisieras que ganara por pura naturaleza? No, claro, pues diría que el mexicano, ¿no? Por afinidad, pero, de nuevo, tampoco estaría enojado, encabronado, porque si gana no le habla a López Obrador, ¿verdad? O sea, cosas es lo que prefiero. Ok, a ver, y antes de pasar con mi punto, ¿qué piensas tú al respecto de esta onda, mi border de sentirse orgulloso de que alguien de tu país gane algo, aunque eso a ti no te dé nada como persona? Pues el mero patriotismo, pues yo creo que es algo que se viene manejando, no sé, ya casi hasta por naturaleza, pero eso es por la misma cultura que manejamos, ¿no? Luego, si nos vamos a ver que nosotros siempre como mexicanos tenemos como este complejo de inferioridad, siempre queremos demostrar que sí podemos, que sí estamos presentes, que sí podemos dar el ancho, pues que podemos competir y que podemos ganar, porque el mexicano es chingón, y en los chistes se demuestra muchísimo, ¿no? O sea, siempre el mexicano es el que se tiene que chingar al otro, y tiene que ganar y tiene que salir más cabrón, pero ahí te va. Si nos vamos también a otros pedos como más psicológicos, hay gente que te dice, hay corrientes que te dicen que ni siquiera tus papás deben estar como colgándose de tus triunfos, o sea, ahorita tú andas estudiando en Reino Unido, y si tu mamá está orgullosa de ti diciendo, ay, mi hijo que está allá, y qué orgullo, y yo porque yo lo duqué, y yo, y hay corrientes que le dicen, no señora, su hijo es una persona aparte, con sus logros aparte, usted viva de sus logros, no de los logros del niño, entonces es algo muy parecido como lo que pasa en estos aspectos, las opiniones se dividen, porque hay gente muy maternal patrióticamente, o matrióticamente ahora si nos vamos a poner correctos, y quieren abrazar ese triunfo, quieren ellos sentir esa satisfacción, como suya, y compartirla, y hay otra gente que dice, no, pues el cabrón ni siquiera agradeció a México, o sea, qué le pasa, el cabrón, estaba muy alzado, el brother, pero ahí te va, ahorita lo mencionaba Oscar, los cineastas, por ejemplo, estos que han estado ganando el Oscar, tal vez sí se ven muy influidos, en cuanto a su perspectiva de cómo crecieron, cuál es su punto de vista, y plasmarlo a su trabajo, pero pues el trabajo de este chavo es jugar smash, o sea, puedes jugar aquí en China, bueno, en China a lo mejor no, bueno, aquí en Japón, en España, puedes jugar smash en donde sea, y el contexto, tu entorno no te va a determinar si eres bueno o malo, son tus meras habilidades, entonces, yo no veo por qué tiene que agradecerle al país, ni por qué dedicarle el triunfo, el triunfo es de él y nada más, ese es mi opinión. Ok, ok, perfecto, a ver Ivanovich, tú qué piensas al respecto, o sea, tú crees que sí debería agradecerle al país, que sí debería decir esto por México, ok, a ver, damos tu punto de vista y cerramos con el mío. Yo creo, no tiene ninguna responsabilidad de hacerlo, por lo que dice Oscar, o sea, el chavo vive allá en Estados Unidos, desde hace cuantos años, no sé, pero se ve que el güey ya tiene más de la mitad. No, no, sí, el vato habla en inglés diario, el vato tuitea en inglés, no pone en español nomás porque, pues, le da hueva, lo que tú quieras, a lo mejor ni sabe español. No, sí sabe español, el vato nació en México, o sea, habla español, y hay muchas entrevistas de él en español, y se nota que es su primera lengua. trae un pocho, un pochismo, ¿no? Así que te lo puede hablar más o menos, pero bueno, el caso es que yo creo que no tiene que felicitar a, bueno, no tiene que agradecerle nada al país, no le dio nada al país, por algo se fue del país para empezar, ¿sí? Y de ahí en fuera, el otro lado, el que si celebramos o no, porque a mí sí me emocionó cuando lo vi, fue porque a mí me gusta ver el torneo, nada más, o sea, es como cuando ves un partido de fútbol, y volvamos a lo de la selección, que pues, bueno, la selección nunca gana nada, en realidad, pero pues cuando gana, te sientes como que feliz, porque pues pocas veces tienes un logro como ese, bueno, tú no, ellos lo tienen, y te sientes identificado, ¿no? Y acá pasa con él lo mismo, o sea, estás viendo un torneo, donde no hay, este, mexicanos, normalmente nunca, este, en los top 8, o lo que tú quieras, y de repente lo ves que está en el, en el número 1, ya ni siquiera en los primeros, y como que sí te levanta el ánimo, ¿no? De decir, ay, mala madre, quiero hasta jugar esa. Sí se puede, ¿no? Ajá, sí se puede, pero ahí se debe de quedar, yo sí llego al punto de que, ok, ya gano este güey, lo que tú quieras, a lo mejor en el siguiente, no, no va a ganar, a lo mejor no ganan en el top, no llega ni al top 8, ni al 16, lo que tú quieras, pero en el momento, si tú ves ese tipo de torneos, te emociona, más, si ves a alguien que es de tu nacionalidad, entre comillas, por eso nada más, creo que hasta ahí ya. Ok, ok, sí, o sea, yo concuerdo con Oscar, concuerdo con, con Border, o sea, tal vez en el chat, ahí con palabras nos malinterpretamos, en que el cuate no le tiene que agradecer nada a México, o sea, yo hablaba más que nada de la emoción, tú como mexicano, de ver un cabrón, que nació en el mismo país que tú, tal vez bajo circunstancias diferentes, o sea, tal vez tú te subías al camión, y el vato siempre lo trajeron en Uber, o en taxi, yo qué sé, o tal vez el vato siempre anduvo en carro, o sea, pero a mí, lo que yo discutía, que siempre, siempre, siempre pase lo que pase, siempre voy a preferir que un cabrón que nació en el mismo país que yo, güey, gane a alguien que nació en otro país, ajeno a mí, o que no me represente nada, de ahí en más, exactamente, por pura afinidad, de ahí en más, a los cabrones que le hicieron el billete de Benito Juárez, que sí se parece, by the way, a los cabrones que estaban mamando, no, que se colgaron de toda la noticia, medio, de que un mexicano, y se pusieron la bandera, a mí eso sí se me hace exagerar un chingo, y como lo dijo Bordel, tenemos los dos lados de la moneda, no, que Guillermo del Toro, cabrón, pues que, podríamos decir que hace cosas hasta más importantes, no, o sea, como transmitir nuestra cultura, o transmitir este su arte, reponiendo la bandera de México, hace poquito, le acaban, le acaban de poner su estrella, no Bordel, en el paseo de Hollywood, de Hollywood, paseo de la fama, ahí está, y sacan la bandera cada vez que puedan, o sea, tenemos los dos lados de la moneda, pero al final de cuentas, o sea, creo que aquí todos, hasta el mismo Oscar, que le gusta ser un Grinch, estaría de acuerdo, que siempre, o sea, siempre, más que sentirse orgulloso, siempre que veamos un mexicano, competir contra alguien más, o sea, estaba pensando, qué tal si compite, este MK Leo, con otro japonés, que llevo años siguiendo, y que soy su hijo, lo creme que hasta en esas circunstancias, este me gustaría que ganara al mexicano, por toda la afinidad, a la cultura, ¿qué opinas, Tefi? No, pues, o sea, digo, obviamente, como decía Border, es también parte de tu naturaleza, que busques alguna afinidad, ¿no? Y, pues, obviamente, te digo, cualquier persona, yo creo que si ve un partido de fútbol, aunque no le guste el fútbol, pues le va a llegar al equipo que tenga algún mexicano, o al equipo que lo dirige un mexicano, o a la selección, simplemente por el hecho de, de tener una especie de afinidad, y si tiene que ver, pues, un poquito de sentirte orgulloso de tu raza, de, pues, de tu gente, ¿no? Pero también, yo por otro lado, te digo, no, no soy este, yo, tú sabes que soy muy malinchista, en ese sentido, y yo siento que, casi, casi que la, el hecho de que sea de tu misma nacionalidad, pues es, es un, pues es una coincidencia, o sea, no, realmente no, yo no siento que represente tu raza, o sea, tu gente, es una coincidencia que haya nacido en la Ciudad de México, en Tijuana, donde haya nacido, como cualquier otra persona, ¿no? Pero bueno, hasta en los mismos estados nos odiamos. Sí, pero, pero son coincidencias que, viendo la estadística, influyen, o sea, no es lo mismo ser un deportista en Estados Unidos, que ser un deportista en México, o sea, la calidad de apoyos, el tipo de entrenamiento, el tipo de cosas que te enseñan, no es lo mismo, y ahorita eso lo vamos a conectar, con el, con el tema que viene de, de, de las leyes de Trump estúpidas de las armas, o sea, no es lo mismo creer una cultura diferente. Ajá, también, nada más para complementar como referencia, al principio que comentábamos, en el top 3, sí ha habido mexicanos, como les dije hace un momento, y de hecho sí ha sido en, 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 juegos oficiales, el juego que me refiero a, el John, no, no creo que el John, la verdad, pero bueno, en el 2010, este, Antonio Medrano, quedó en el top 3, de Melty Blood, a, a Actress Again, y también, tú tienes correcto, si era oficiales de KOF, que me comentaste, Shura, era Armando Velásquez, en KOF 13, en el 2002, y este, también va a ser, es Luis Martínez, en KOF 14, esa fue, en el 2017, sí, sí, la más reciente, la más reciente, sí, pues la bala, ese cabrón llegó bien lejos, trabando a todos, con el, con este combo rotísimo, del Tacoma, no, y al final, pues el, el pinche coreano, le dio desde, de su propia medicina, no, pero, sí, o sea, a mí siempre me va a dar gusto, que un mexicano, alguien que tenga, que sea latino, pues sobresalga, pero no por el hecho, de que es que, que diga, que sí se puede, o, o para yo, yo colgarme a los éxitos, de los otros, es por mera afinidad, de decir, un cabrón que nació, por circunstancias, o por suerte, lo que ustedes quieran, en el mismo país que yo, pues pueda sobresalir en algo, y hasta ahí, y ahora, eh, quiero preguntarles, qué opinan, de, de nuestro amigo, Donald Trump, cabrón, lo amo, yo también lo amo, wey, pero, eh, a otros niveles, no, corazón de EPN, sí, no, o sea, desafortunadamente, hubo esta, esta balacera, en el paso Texas, donde hubo, pues, este, creo que más de 40 muertos, no sé si alguien de ahí, tenga el dato estadístico, eran 21, 22, y, no eran 40, y, y, pues, desafortunadamente, muchos, este, hubo un gran porcentaje, de los afectados, que tenían descendencia, ascendencia latina, no, ya sea de México, de algún otro país, de Latinoamérica, y, se cree que, o, o, creo que ya está confirmado, por versiones oficiales, que si fue un acto racista, de, sí, y, sí, hoy fueron 22, sí, sí, está confirmado, ya, ya, ya se hizo la declaración, por parte del asesino, que tenía la orden, de, de ir a, sobre mexicanos, si, no, entonces, no diferencian entre mexicanos, y latinos, ya sabes, si, no, todos somos iguales, todos son mexicanos, todos son frijoleros, ya, con que tengas bigotito, este chaparrito, pues, ya te fregaste, ¿no? Este, y, pues, a grandes rasgos, lo que nos atañan a nosotros, conforme a los videojuegos, es que, Donald Trump, pues, como siempre, es esta, persona autoritaria, que, yo siempre lo he dicho, el cabrón, no tiene ningún pelo de tonto, o sea, no por nada, está gobernando el país más fuerte del mundo, pero, pues, si es un cínico, que tiene odio hasta por sí mismo, ¿no? Que siempre que dice, otra vez las putas armas, o sea, sabemos que Estados Unidos es el país, el único país en el que me atreveré a decir que es más fácil, cabrón, comprar una pistola, a comprar un condón, cabrón, a comprar un anticoceptivo, a comprar este, lo que tú me digas, que... A comprar el nuevo Call of Duty en Walmart. Exactamente, o sea, exactamente, tal vez es más fácil para un chavo, que alguien que esté viendo los juegos, que dude, si sea mayor de edad, sea más difícil comprar un juego, o una película porno, que compró una pistola en el Walmart, o así. Entonces, estos cabrones, sabemos que las armas, la venta de armas, el tráfico de armas en Estados Unidos, pues, yo me atrevo a decir que es el top 3 de las cosas que más dinero le deja al país. Entonces, es estúpido que salga este cabrón a decir que es culpa de los videojuegos, es culpa de la violencia que se muestra en el internet, cuando sabemos que están nadando literalmente en armas. Y antes de pasar a los puntos, pues, me voy de nuevo haciendo este bolita. ¿Qué opinas tú de esto, mi border? Pues, fíjate que, bueno, algo que mencionaste, acerca de que, bueno, el tiroteo fue en el paso, pero acuérdense que hubo dos tiroteos más, en menos de 48 horas. O sea, fueron tres tiroteos, como parte de un ataque, al parecer, orquestado, y los tres tiroteos tuvieron tintes racistas, ¿no? En uno se fueron contra personas negras, en otro contra latinos, y en el otro, la verdad, ni me acuerdo. Pero, todo pasó tan rápido, el fin de semana, que, bueno, te deja pensando, muchas cosas, te deja conmocionado, luego, te empieza a reflexionar lo que sucedió, y los medios empiezan, pues, a sacar la noticia, ¿no? En medio de videojuegos, bueno, luego, luego se empieza a culpar a la violencia, a los videojuegos violentos, y en muchos noticieros ponen Fortnite, como ese punto referente, ese, ese, eso identificable rápido, el nombre fácil de aprender, lo que están jugando tus hijos, y es el, el, el uno de los culpables, ¿no? Tal vez. Entonces, siempre se le ha, ha tañado a los videojuegos, la, la violencia, desde que se empezaron a, a popularizar, ¿no? A nivel mundial, y a, a ver estos actos violentos, desde Columbine, que fue como yo creo que el, ahí en Colorado, de las, de la, el detonante, el detonante, sí, o un referente, un antes y un después, y se le ha tañado que a los videojuegos, que a Marilyn Manson, que a la música, de rock, también, el heavy metal siempre tiene la culpa, hubo una persecución muy cabrona, ahí en los ochentas, con Disney, y los de, todo, toda la banda de Twisted Sister, y, estas bandas de glam metal, o sea, que ni siquiera, este, bueno, los, los verdaderos metaleros se ríen, ¿no? de esa música, es como, si le echas la culpa a Moderato, ¿no? ahorita, de, de la violencia en México, por los sicarios, pero, es, es algo que no se va a separar, tal vez, en, ni, ni, ni hoy, ni mañana, ni próximamente, yo creo que eso, si nos va a poder separar, el asociar, a los videojuegos violentos, con la conducta violenta, ¿por qué? porque cada vez, el hiperrealismo, que se están dando, en los Call of Duties, etc., pues, está muy cabrón, pero, no porque el Defi, juegue FIFA 19, o FIFA 20, ahora que, que, que está, por salir, lo hace bien cabrón, para el fútbol, exactamente, a ver, es una mamada, ¿qué opinas tú, Defi, al respecto, ahorita, que, que el Border, sacó el tema del metal, tú que eres metalero gacho, no, tú sabes que, mira, por ejemplo, así como me ven, ñoño, con playera polo, y lentes, tú sabes que soy metalero, ¿no? Entonces, para mí, el, el gusto, o la afición por algo, ya sea el metal, la música, cualquier tipo, videojuegos, películas, lo que sea, no tiene nada que ver, con la forma que eres, como persona, ¿no? Con tus ideologías políticas, o raciales, o sexuales, ¿no? Yo, yo creo que, que no tiene nada que ver, yo creo que, de cierta manera, ah, sacar los videojuegos, pues es una de las salidas más fáciles, ¿no? O sea, es una de las salidas de, ah, bueno, este estuvo expuesto a este medio, ¿no? Pero, pues es como, como cualquier otra cosa, ¿no? O sea, cuántos, nosotros, todos nosotros, creo que ninguno nos consideramos violentos, y todos estuvimos expuestos a videojuegos, todos hemos jugado Call of Duty, hemos jugado Mortal Kombat, o sea, y pues no pasa, ¿no? Hace poco estaba viendo el documental este de Ted Bundy, que decía que le echaba la culpa a la pornografía, ¿no? De su... Chingoncísimo, by the way, para que lo vean, bueno, a mí me encantó. ¿En dónde está? En Netflix. Netflix, sí. Bueno, la producción me gustó, no sé decir. A mí me gustó bastante, se llama Ted Bundy Tapes, y, este, ahí, por ejemplo, les decía, una de las personas que entrevistaban, es que todos estuvimos expuestos en algún momento a eso, porque es que no todos somos asesinos seriales, ¿no? Entonces, obviamente, claro que es un factor que los videojuegos de cierta manera te desensibilizan, ¿no? Obviamente, ya no te causan a lo mejor tanto impacto ver sangre, o ver una mutilación, o ver un disparo, pero, de todos modos, no significa que los videojuegos sean la causa, o sea, así como los videojuegos te desensibilizan, también te desensibilizan el internet, también te desensibilizan las películas, o sea, casi cualquier medio que estés expuesto a algo así, va a causar ese mismo sentido, y también, por otro lado, vamos a poner este escenario, suponiendo que una persona no está expuesta a, ni a videojuegos, ni a películas, ni a internet, usualmente es una película que no, es una película, una persona que no, que no tiene, que no está desensibilizado, pero a lo mejor es demasiado sensible, y esa misma depresión o sensibilidad, puede hacer que cause también una masacre como este tipo, ¿no? Entonces yo creo que, sí los, sí podrías llegar a ser un factor, pero de nuevo no es, definitivamente para nada la causa, ¿no? Sí, no, y realmente salieron muchísimas figuras, ¿no? O sea, a dar la cara por los videojuegos, salió la esa, ¿no? Que son estos, los encargados de organizar eventos como el E3, muchísimos noticieros gringos, yo quedé sorprendido, o sea, me doy cuenta que realmente, la gente que tiene el poder de la palabra en Estados Unidos, no quiere nada a Donald Trump, tal vez ya los trajeos de cuello blanco es diferente, pero salió, por ejemplo, este Reggie, a sacar estudios, que son desde el 2012, tampoco es que el Reggie puso ya a sus chinos, a sacar estudios de correlación, o sea, estos estudios de correlacionar dos variables, en el que no tiene nada que ver, el ingreso per cápita, gracias a los videojuegos, con el número de homicidios, o de asesinatos, que se han causado, gracias a tiroteos, ¿no? de hecho también sacaron muchas gráficas, seguramente las viven donde se ven los países, que hay tiroteos, hasta salió un pendejo también, este reportero, a decir que, en Japón no pasaba eso, porque seguramente no tienen videojuegos, ¿no? tal vez quería hablar de Corea del Norte, pero, cabrón, o sea, estamos todos de acuerdo, que los videojuegos, no hay ninguna correlación para decir, te va a ser violento, hay estudios también que han comprobado, que ciertos tipos de juegos, a personas, o sea, que los hicieron con personas, que nunca en su vida habían jugado videojuegos, y después los medían, en este tipo de respuesta galvánica, de la piel, en estos test psicométricos, si hay estudios que han demostrado, que jugar videojuegos, si te aumentaba, estos tipos de parámetros de violencia, pero nunca al grado cabrón, de golpear a alguien, o intentar atentar contra la vida de alguien más, entonces, para la gente que nos ve, yo sí creo que es importante, siempre tratar de comunicarle, sobre todo, a todas esas personas, que no están empapadas, del mundo de los videojuegos, o sea, no hay ningún tipo de correlación al respecto, y tú Ivanovich, tú que eres maestro, tú que estás ahí en la CEP, pagado por el Baster Gordillo, tú como maestro, tú cuál crees que es el camino, hacia los chavos, hacia las personas, o sea, qué es lo que le tienen que enseñar, a los maestros, a los morros, pues para que se saquen, de la idea de esas cosas, cabrón, no, de hecho, sácate de la idea, que el maestro le tiene que enseñar al morro, lo tiene que educar, la educación viene desde casa, desde ahí está el problema, va, o sea, el problema viene en casa, de cómo te educaron, qué son los problemas que tiene un niño, porque, es muy fácil, es muy fácil normalmente echarle la culpa, ay, es que mi hijo es bien burro, porque no le pone, no sabe de matemáticas, no le entiende, o no le pone atención a la historia, o es violento, y llega a golpear a sus compañeros, porque el maestro no lo atiende, no, el niño, desde el chico, se ha, ha tenido un, un círculo, en donde ha estado viendo, ese tipo de, de reacciones, de circunstancias, de violencia, lo que tú quieras llamarle, donde él aprende, o sea, está, ahora sí que como dicen, está, replicando lo que él ve desde chico, ¿no? Y ahora si nos vamos al lado de los videojuegos, pues, obviamente es muy fácil echarle la culpa a, acuérdate, como te decía tu abuelita, ay, es que si ves eso, es del diablo, si ves eso, te, te vas a salir a, a golpear a no sé quién, fulanito, entonces, desde ahí estamos mal, si creen que en la escuela, se les va a educar a la forma de ser al chico, no, ahí se les va a educar en cuestión a su, este, al conocimiento, nada más, no a la forma de ser de la persona, la forma de ser la persona, viene desde casa, creo yo, sí, sí, también hay estudios, y yo, y yo concuerdo al, al 100% que la educación empieza en casa, de hecho el Border, que estudió psicología también, no me va a dejar mentir, cuando estás haciendo tus prácticas ahí, con niños especiales, o con morros que tienen algún problema, de aprendizaje, este, pues tú vas a darles, ese tipo de ayuda gratis, y van los padres a llevarte los morros, y como si fuera un reloj descompuesto, si o no, te dicen, oye mi morro no sabe leer, este, la pinche R, la espía del revés, y la S, como que la pronuncia de más, a qué horas paso por él, si o no, a qué hora me tiene ya mi celular hackeado ya, para que, sí, pues uno no, 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 no viene para arreglar gente, y Ivanovich lo dijo, la educación es desde casa, y los maestros no tienen ni que educar, en ese sentido a los niños, pero algo, algo que se me hace muy puntual apuntar, y ustedes, yo creo que estarán de acuerdo conmigo, amiguitos, que, a lo mucho todavía el videojuego, hace, que saques esa parte, tal vez violenta, hagas una, una sublimación, de esa pulsión, de meterle un putazo a alguien, de, de matar una puta a cajuelazos, como GTA, esas cosas, hacen, que tú mismo vayas, como una olla expresa, o sea, el vapor va saliendo, y no vas a explotar de repente, o sea, tienes como esa, esa parte liberadora, que te, que te hace el, el sublimar, tus actos violentos, y la otra, es de que la de sensibilización, perdón, la de sensibilización, pues, es algo muy importante, porque no sé si ustedes, o tú chula que andas allá, hayas checado, que en Michoacán hubo, tantos cuerpos, que encontraron tirados y colgados, de, de ahí de un puente, y un señor vendiendo hamburguesas, exactamente Ivanovich, un señor vendiendo hamburguesas ahí, y va la gente tragando, ¿por qué? pues, porque se pasó donde, en donde él siempre se pone, es este, ese es su lugar, en donde venden hamburguesas, y pues, él va a tener que seguir sacando a su familia adelante, y tiene que vender hamburguesas, y se puso ahí, y la gente va a trabajar, tiene hambre, llega, y le compra, y pues, aunque haya muertitos ahí, pues, perdón, pero yo traigo hambre, y el muerto al pozo, y el vivo al gozo, entonces, es ese nivel de sensibilización, que andamos manejando ahorita, sí, sí, de hecho, mis compas del norte, que conocí la maestría, decían cuando escuchaban balazos, o algo, o sea, que ya la gente está tan tranquila, que dijo, a mí me tocó ver morritas, que iban camino a la primaria, y un muerto a cinco metros, wey, y caminando como si nada, wey, o sea, digo, yo veo un pinche muerto a cinco metros, pues, corro, cabrón, o sea, porque es algo a lo que no estamos acostumbrados, pero tienes razón, o sea, sí sensibilizan hasta cierto punto, y pues siempre hay que llevarlo todo, porque ahorita a este cabrón, se le hace fácil hablar de los videojuegos, ¿no? Pero, es algo que aplica con las películas también de violencia, o sea, todos aquí vimos duro de matar, y no quisimos sentirnos John McClane, ¿no? O sea, porque creo que hasta cierto punto, tenemos la educación de saber, de separar la realidad de la ficción, y pues, ¿qué opinas tú, mi Oscar, de que empresas como Walmart, te digan, ¿saben qué? Vamos a quitar todos estos pinches desplegados de juegos violentos, pero vamos a seguir vendiendo armas, cabrón. Y más chingonas. Sí, exacto, eso es completamente, es un reflejo de la ideología, pues, americana, ¿no? O sea, 100% es de, no, pues la culpa es de los videojuegos, la culpa es de un medio, pero, esto me deja negocio, y lo dejo. Aunque curiosamente, uno pensaría que el, el, la industria de las armas, tiene un chingo de poder, y sí, sí lo tiene, pero, en realidad, por ejemplo, la industria del entretenimiento, por ejemplo, tiene más ingresos, que el mismo negocio de las armas a venta público, ¿no? Por ejemplo. Pero sí, o sea, completamente se me hace una estupidez que Walmart diga, como una especie de medida para evitar este tipo de cosas, dejar de pasar trailers de videojuegos en sus tiendas de juegos violentos, cuando, como dices tú, puedes vender, siguen vendiendo armas, puedes ir, como si vayas a comprar cereal, a comprar tu, tu arma, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Y eso se me parece, pues bastante estúpido, y bastante hipócrita de parte de Walmart, ¿no? Exactamente, ¿no? Y de hecho, también estaba leyendo hoy en la mañana que ESPN, que estaba planeado sacar este, los highlights del torneo de Apex, que es el primer torneo oficial de Apex, que se llevó el fin de semana, lo retrasaron, que por respeto a los muertos de Texas, o sea, eso también es apuntalar de que este cabrón, este loco psicópata, tiene razón, cabrón, o sea, el hecho de tú tomar medidas en algo que te dice un güey, cuando toda la prensa te dice que no tiene nada que ver, o sea, me gustó mucho la frase de un cabrón que dijo, nobody is that stupid, dicen, nadie es tan estúpido para creer que tenga alguna correlación con los videojuegos, cabrón, porque si no todos los que hemos jugado Grand Theft Auto, pues ya tendríamos a tres muertitos en nuestra cajuela, güey, o sea, así de fácil, o sea, todos aquí creo que concordamos, o sea, no tiene nada que ver, es simplemente querer tapar el sol con un dedo, o sea, es algo imposible, pero pues mientras la gente siga votando por ese tipo de cabrones, pues estas cosas seguirán pasando. Y se va a reelegir, seguro, ¿eh? No, no, se va a reelegir, y las malas lenguas dicen que sí tienen muchas probabilidades de ganar, ahí para que se den cuenta la grandeza del odio que tienen muchos gringos allá, por todo lo que no sea hecho en América, entonces ahí se las dejo. Este, y pasando a noticias más amables, esta noticia le va a gustar mucho al tío Defi, ya por fin se cerró la lista oficial de los juegos del PC Engine, conocido como TurboGrafo en América, 57 juegos, lo tendremos el 19 de marzo del 2020, ¿estás contento con la noticia? Pues, sí, o sea, la verdad es que, qué contento te ves. la noticia, creo que más bien este es el punto, ya la lista que teníamos confirmada, ya nos dejaba ver exactamente lo mejor, ¿no? Los, los juegos que se estuvieron añadiendo en esta última lista final, la lista de confirmación, que fueron siete, pues ya están padres, pero tampoco es así como que wow, o sea, obviamente yo creo que el, el mayor, o el, o el highlight es Splatterhouse, ¿no? Pero de ahí en más, Galago 88, o sea, Serena y Senshi, Spiggan, Spiggan Mark II, o sea, a ver, a ver, a ver mi Oscar, pero, pero creo que tú estás hablando mucho desde tu fanatismo puro, por la consola, o sea, pero yo te quiero preguntar, ¿no crees que es algo súper chingón para que un Border, un Ivanovich, un Shura, que no conoció al PC Engine, que nunca lo jugó, cabrón, que juegue todas estas joyas, que la mayoría de ellas, no me vas a dejar mentir, conseguirlas hoy en día, es un pedote. No es caro, casi imposible, ¿no? Exactamente. No, claro, o sea, que no me malinterpreten, claro, pero eso es algo que ya sabíamos, o sea, y ya es algo que ya he estado pregonando desde que se anunció, es, esa es la oportunidad, esa es la oportunidad para todo aquel que no tiene ni la posibilidad económica, ni tampoco tiene cierta manera de interés de conseguir el hardware original, pues de hacerse de estos grandes juegos, de estas joyas, de conocer una plataforma, pues, bastante oscura, bastante oculta para muchísimos de nosotros, pues es la oportunidad de una manera súper cómoda, o sea, de una manera, como le llaman convenient, en inglés, ¿cómo se diría en español? Conveniente. Conveniente. Ajá. Bueno, vamos a agregarle una ahí al final. Bueno, este, es una manera muy sencilla, que puedes ir a comprar al Walmart, que vas a poder ir a ordenar por Amazon, y tienes, y te evitas de estar lidiando con que déjame consigo tubographics, cuál es la diferencia en tubographics y PC Engine, por qué no puedo jugar los otros de PC Engine en tubographics, por qué no puedo pagar los 300 dólares que cuesta un, un Akumayo Drácula chino rondo, o sea, obviamente, o sea, es simplemente el hecho de una licencia de las que están ahí, del Snatcher, de la licencia del Drácula X, de Bonks 2, de, no sé, no sé, 94, Tomaron 88, más de esos, eh, digo 93, sí, es, casi, casi, cada juego, es más, de juegos de PC Engine, de tubographics, van a andar como en 800 mil pesos, la pura tarjeta, casi todos, claro, hay alguno que otro juego más barato, o sea, imagínense, con, con lo que te cuestan dos tarjetas de PC Engine, te puedes hacer de esta colección de 57 juegos, pues es un no-brainer, ¿no? Y si van a dar para los que, exacto, para los que estén interesados, o sea, si están en América, allá en México tienen de dos, que es importar de Amazon Japón, o de Amazon Estados Unidos, yo espero que lo van a poner en Amazon México, tarde que temprano, pero ya se están tardando, y yo que estoy acá, de este lado del charco, pues es el PC Engine, el, el negro con azul, ¿no? Lo bueno es que los tres tienen los mismos juegos, los 57 juegos, lo único que cambia es el diseño, ¿no? En Japón es el PC Engine blanco, aquí es el negro con azul, y para América es el, el, el negro que para muchos es el más feo de todos, pero lo bueno que como mexicanos, con Amazon Prime podemos importar desde allá, y el precio son 100 dólares, entonces como dice Leffi, la pura licencia de Akumaya, de Akumaya Drácula, te gastan los 300 dólares, cabrón, entonces tener 57 licencias, de manera oficial, que queremos pregonar esto, de ser oficiales, pues se me hace súper chingón, oigan, y, sí, que jamás te mirarías, para empezar, una pregunta, ¿cuándo es el lanzamiento de, de, de esta consola mini? 19 de marzo de 2020, exactamente, así que pídanle, no la pagan hasta, dentro de, cuatro o cinco meses, sí, 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 o sea, literalmente Konami, y Sega, con Name 2, dijeron, a ver Nintendo, ya nos cansamos, de que hagas tus pinches consolas, pedorras, todas mal emuladas, y nomás que, que vendes nostalgia, así puro puto humo, y pues, también se viene ya, el Sega Genesis Mini, que está en septiembre, ¿no Defi? que, que hasta donde tengo entendido, va a ser la primera consola, mini oficial, que va a estar bien emulada, y que va a tener un chingo de juegos, también súper chingones, ¿no? O sea, que para los fans, debe ser un mod, para los fans, y para los que siempre se quedaron, con la espina, de no poder jugar muchas cosas de Genesis, porque, por el difícil acceso, en México, por lo menos. Eso es un buen punto, que hay que afianzar, de hecho, bueno, no es como que estemos, ya lo firmemos, de que van a ser una super emulación, el Genesis Mini, pero, al estar M2, a cargo de la emulación, y del tuneo de cada juego, porque, lo que, por lo que han dicho, cada uno de los juegos, los ha estado tuneando el emulador, para ese juego en específico, pues, idealmente, nos va a garantizar, que estén muy bien emulados, no sé si decirlo, que mejor que el NES Mini, o el Super NES Mini, espero que sí, M2 nos ha dado muchísima calidad, en ese sentido, pero, definitivamente, sí es algo, donde, ellos están apostando, por la calidad, y no tanto, y también por una muy buena librería, también, por cierto, y no tanto por, pues, a lo mejor, el mame que se hizo, ¿no? Yo, la verdad, no espero que el Genesis, ni el Turbo Graphics, vendan las cantidades, que vendieron el NES, o el Super NES Mini, para nada. la mayor prueba, es que ahorita, todavía es disponible, mi Ivanovich, y ya tiene más de una semana, que empezó la pre-venta, pero, de hecho, que empezó la pre-venta, del Turbo Graphics, sí, sí, exactamente, o sea, la verdad, es que, el Turbo Graphics, ustedes, la gente que está involucrada, en los videojuegos, está emocionada por él, ¿no? Incluso, si no te tocó, pero, la abuelita, pues, no sabe, ni siquiera que existe, y en cambio, la abuelita, hasta la vuelta, sí se enteró, que salió el NES Mini, gente que yo conozco, que jamás ha jugado videojuegos, me preguntó por el NES Mini, y es algo, que ni el Genesis, ni el Turbo Graphics, van a lograr, van a vender bien, porque la fanática de videojuegos, sabe que es una muy buena oportunidad, pero no es un producto, tan masivo, creo, o sea, esta es una consola, de nicho, y, y para gente, para gente, que como tú dices, que a lo mejor no le tocó, pero si estás involucrado, en los videojuegos, por ejemplo, te emociona, y, y algo de lo que a mí, me emocionaría ver, y me emocionaría calar, en estas nuevas consolas, es que de verdad, vengan bien emuladas, y se vean, hermosas, y que aprovechen, toda la capacidad gráfica, que nos da una, una pantalla, en Full HD, y que lo hagan, de la manera correcta, si, o sea, vamos a estar, dinos Oscar, dinos, de hecho, ahí está otra oportunidad, porque por ejemplo, el PCN y el Turbo Graphics, de hecho, el PCN y Turbo Graphics, de primera edición, ni siquiera tenían salida de compuesto, era salida de ARF, luego salieron las versiones, con compuesto, pero nunca las versiones, salieron, ni siquiera con RGB, entonces, una razón, para conseguir estas consolas, es que jamás se van a, jamás se han visto tan bien, aunque, claro, podías modear el Turbo Graphics, también podías modear el PC Engine, pero eso es algo ya, que ocupaba muchas otras cosas, ni siquiera visualmente hablando, jamás habíamos visto, que estos juegos se vieran tan bien, tal vez en la consola del Wii, pero aún así, de todos modos, en HD, como dice, y si están bien escalados, que esperemos que sí, de nuevo, no es un no brainer, ¿no? Sí, sí, pues enhorabuena, yo para concluir y cerrar esta noticia, pues solamente decir que nosotros, como entusiastas de los videojuegos, que nos gusta crear contenido en redes sociales, lo más que nos queda, es tratar de decirle a la gente, mira, esto funciona así, ya está, y pues si tienes algún tipo de interés, por este tipo de juegos, es algo que debes de tener, por el precio, por la calidad, o sea, por todo, es algo que debes de probar, por 100 dólares, o sea, nos gastamos 100 dólares, en cada cosa, que no gastarlos en esto, sería una tontería, en mi opinión, así que estén al pendiente, lo más seguro, es que vamos a hacer un unboxing triple, porque el DeFi pidió la de Japón, este, el Let's pidió la más culera, la gringa, y yo pide la europea, y ya igual, si el Border, o el Ivanovic, se rifan, pues ahí se ponemos todas al mismo tiempo, así que dejen los comentarios, si está interesado, por esta consola mini, que nosotros si lo estamos, esta noticia, que le va a encantar, al Ivanovic, oye, 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 M2 va a ser responsable, también de la emulación del PC Engine, entonces, pues, ya, amén, no hay, vendido, a ver, persínate Ivanovic, persínate ahí, güey, ahí, mira, cuando acabamos, no, cabrón, ya, te va a salir mal, güey, porque no eres creyente, a ver, entonces, ahora sí, si nadie más tiene nada que decir, paso a la noticia, que, me emocionó mucho a mí, porque ya la vi completa, el Ivanovic, creo que ya la vio, y el borde también, la nueva película, de, de Rocco, cabrón, o sea, este reboot, por el creador, tal cual, con las voces originales, de la mayoría de los personajes, en audio latino, a ver, mi borde, qué tienes que decirnos al respecto, qué te pareció, me pareció buena, yo creo que, que apela a la nostalgia, y, pues, como si ya la vieron, se dan cuenta de que se burla, ¿no?, de, de, de sí misma, al tratar de revivir un programa, que hace 20 años, que no se transmite, y que crees que esta, es la solución a todos tus problemas, de adulto, el, el aferrarte al pasado, y el, el no, no aceptar los cambios, y no aceptar que las cosas, pues, van evolucionando, eh, muy buena historia, para mi punto de vista, la duración me parece perfecta, creo que es por ahí 45 minutos, no más, entonces, 45 exactos, entonces, son, serían como tres capítulos, y nos vamos a, a que duraban 15 minutos, en, en aquella época, y, pues, excelente, yo, me la pasé muy bien, y, ayer la vi, de hecho, me senté a ver la, la caricatura con mi hermana, y, que éramos fan, somos fanáticos de, 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 de rojo, y vimos estos personajes, eh, en, atrás, en el fondo, así como estos easter eggs, estos guiños, de un chingo de cosas, que si conoces la serie, te la vas, te la vas a pasar muy bien. Si, o sea, está lleno de fanservice, eh, las voces borde, nada más para dejarlo claro, la única que faltó, fue la de Rocco, o, a mí me sonó medio rara, la de Ed Cabeza Grande, cabrón. este, la, la voz de Beverly Cabeza Grande, eh, no es, no es la misma voz, de, de la esposa de Ed, y, la voz de Rocco, que pues ya sabemos, que, que Iñigo está, por ahí, este, se nos adelantó, el, el buen actor de doblaje, y, nada más, es como que, las únicas dos, que faltarían, de las principales, digámoslo así, porque del hijo, pues es como un personaje, que a veces salía, a veces no, y la voz de Ed Cabeza Grande, es la misma, se te hizo rara, tal vez porque, es la voz de Gabriel Chávez, quien le pone la voz, al señor Burns, en los Simpson, eh, y, pues ya, pues ya está grande el señor, pues eso fue hace 20 años, y ya estaba grande, en ese entonces, entonces, ok, pero si es la misma, la voz suena rarona, tal vez, pero si es la misma voz, ok, y, a mí lo que me sorprendió, cabrón, es que tocaran este tema, LGTB, que últimamente, han dado mucho de qué hablar, sobre todo, ¿de verdad te sorprendió? no, 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 a mí me sorprende que, no, güey, a mí me sorprende que Netflix, lo toque, güey, cuando yo me he dado cuenta, que son muy de piel delgadita, güey, porque, por ejemplo, esta serie, no sé si la han escuchado, que se llama, 13 razones, güey, o, 13 Ritons, es una serie, que yo sigo con mi esposa, y me gusta la verdad, pero, o sea, hubo una serie de estudios, ahí de gente hater, que dijeron, que la correlación de suicidios, subieron en Estados Unidos, después de que se estrenó, esa temporada, al grado de que Netflix, quitó esa madre, o sea, y, y ya con las cosas que vimos, que pasaron con series originales, como The Ranch, este, con este tipo de temas polémicos, sí me llama la atención, que tengan ese valor, de incluirlas, y pues, qué bueno, o sea, me gusta que hayan metido eso, no sé qué pienses Ivanovich, al respecto. No, a mí, para empezar, no me sorprendió, sí me lo esperaba, de alguna manera, porque, es el mensaje, que da toda, la película, por así llamarla, porque, uno se resiste al cambio, ¿no? es lo que dice él, como el cambio, y al final, bueno, el que no lo haya visto, ojalá y no esté viendo esto, porque, si no va a ser spoiler, pero, pues, el papá es el que también se está resistiendo al cambio de, de su hijo, ¿no? Y es todo eso, o sea, que uno, ellos llegan, se pierden 20 años, regresan y dicen, ¿qué es esto? ¿Qué es la selfie? ¿Qué es streamear? Empiezan como a maravillarse de todas esas cosas, y todo, a la mayoría le encanta, bueno, a Jeffery, ¿cómo se llama la tortuga? perdón, se me fue el nombre, Billsburg, ese mero, y Rocco es el único que se aferra, ¿no? Se aferra a ese pasado, a esos 90, que tanto quería, que tanto amaba, e igual manera lo hacía el papá, y el mensaje es eso, o sea, no te aferres al pasado, superalo, y déjalo, tío, déjate llevar, ok, me gustó, pero me gustó, sí, pues, recomendada, ¿no, guarde? sí, la verdad, es una buena película, y, bueno, es un especial, digamos, hasta ellos mismos lo manejan, como película, es un especial, y, y, si eres fanático, o viste la serie, en aquel entonces, la caricatura, pues, te va a gustar mucho más, y si no lo has visto, dale la chance, y, es buena, y te vas a reír de todas las parodias que se hacen acerca de, pues, lo que, como se llama la serie, de lo que es la vida moderna, sí, la vida moderna, a ver, mi orden, ¿cómo andamos de tiempo? para ver si nos alcanza para algo más, son 50 minutos, 50 minutos, nos queda poquitito, este, otra nota que yo les quería mencionar aquí, que sorprendentemente, para el buen tío Defi, que yo sé que es fan de este videojuego, sigue vivo, y sigue sacando actualizaciones, después de su lanzamiento en 2016, hablando de No Man's Sky, ¿qué opinas, mi Defi, de que un juego que nos prometió, las perlas, que nos prometió lo máximo, nunca lo cumplieron, y hasta ahorita siguen anunciando DLCs, con bombo y platillo, o sea, ¿crees que es una práctica sana, para los videojuegos, o tú crees que sería mejor, como developers, enterrar lo que ya no salió bien, y empezar desde cero, cosas que lo que hace EA, por lo regular, antes de que comentes, perdón, yo no sabía que eras fan de No Man's Sky, supongo que lo jugaste en VR, ya y todo, no, soy fan de la nada de No Man's Sky, es broma, soy detractor, tú sabes, cómo soy de sarcástico, Ivanovich, me sorprende, no, pero mira, rápido, yo creo que No Man's Sky, obviamente, ya habíamos hablado hasta el tope, ¿no?, de que lo sacaron por presión, porque este indie, lo convirtieron en AAA, etc., ¿no?, y obviamente el autor, pues, tenía una visión, ¿no?, y ahora con esas actualizaciones que han dado, pues, está cumpliendo realmente esa visión del desarrollador, por ese sentido, pues, está bien, ¿no?, que lo sigan sacando, finalmente estas actualizaciones, pues, no es para que la gente, para que las masas le entren al juego, más bien es para que la gente que es fan y que se quedó allí, pues, le esté disfrutando más el juego, ¿no?, si es redituable o no, económicamente hablando, lo dudo, pero, pues, lo está pasando, ¿no?, en mi punto de vista, todo depende del creativo, ¿no?, si el creativo dice, o el productor dice, no, pues, esto, vale la pena, estarlo actualizando, vale la pena, darle lo que quiere la fanaticada, pues, entonces, está bien, si ellos llegan a decir que esto, económicamente, no, no, no está bien, pues, entonces, que empiecen de cero, empiecen a otro juego, eh, prefiero, este tipo de cosas, a que, por ejemplo, si se haya quedado como está, y ahorita ya no estén vendiendo otro, No Man's Sky 2, que tampoco va a estar chido, ¿no?, si me va a entender, ok, sí, sí, o sea, que se aprecia, ¿no?, el esfuerzo, y de no hacerse pendejos, como lo hace IE con Antem, ¿no?, que dicen, no, pues, ¿saben qué?, este barco ya no tiene para dónde, ya mejor lo terminamos de enterrar, la ahogamos, sí, algo, tú quieres decir, que te vaya a ir, este, una noticia ahí fuerte para mí, y nadie le va a importar, pero, Sekiro ya vendió 3.8 millones, fíjate, fíjate que sí la tenía, pero no la iba a mencionar, mi banobich, porque dije, pues, pinche Sekiro, ¿qué, güey?, o sea, no va a ser Goti, ya sabemos que Goti va a ser Dragon Quest Builders, o Yu-Gi-Oh!, no, no, pero sí, sí, sí es algo a sobresalir, ¿no?, que un juego, pues, ya no quiero decir que es de nicho, ¿no?, porque ya el camino que ha trazado la serie Souls, pues, ha sido muy grande, pero a mí sí me da gusto que juegos japoneses, ¿no?, meramente nipones, pues, vendan esta cantidad de copias, ¿qué opinas tú, mi border?, o sea, ¿todavía crees que es un juego de nicho, o ya no? Pues, sí, me da gusto, pero no creo que es un juego de nicho, también ya se me hizo como una, fórmula probada, que la sueltan por ahí a los Ivanovich y les encanta, y regresando, y también para ya ser ya lo de No Man's Sky, se me hace increíble que, o sea, ¿de dónde verga están sacando el dinero para pagarle a los desarrolladores?, para seguir trabajando en un pinche juego que no vendió, y las que vendieron las empezaron a regresar, entonces, es lo que yo quisiera saber, cabrón, es lo que yo quisiera saber, yo creo que lavan dinero ahí, a mí se me hace que es el pretexto para lavar dinero, ¿no?, acá bajita la mano, porque digo, ¿de dónde se pagan?, porque yo me aventé el último trailer, que incluye ya un modo online de 1632 jugadores, que creo que ya hasta le cambiaron la vista a tercera persona, o sea, es un cambio muy radical en el juego, que lo podrías vender sin pedos aparte, pero no, o sea, lo siguen sacando ahí, y hasta donde tengo el video gratis, el VR también es el modo gratis, el modo VR, que ahí después el Defi y el Ivanovich nos digan, ¿qué tal?, ¿no?, porque si tienes tu propia, ¿verdad?, en serio, no, si lo tengo, por desgracia, pero si me interesa probarlo, no, lo odié tanto, que ya nunca lo quise volver a poner, pero cuando presentaron el modo VR, dije, bueno, por lo menos se ve que de algo le puede sacar a eso que gastó, ahí tengo mi anécdota oscura con el borde y el EPS, ¿te acuerdas? llegando al Stone bien pedos, lo primero que yo hice, me puse a jugar, y estos güeyes me voltean a ver, ¿qué pedo cabrón?, y yo dije, pues que güey, está bien chingón, estaba bien emocionado güey, 2 de la mañana, había un pedo jugando, estaba justificando su compra, no güey, es que las primeras 5 horas, está bien chingón, ya como a la séptima, décima hora, te das cuenta que es todo lo mismo, y es cuando dices, what the fuck, ¿no?, pero bueno, ya la última noticia para cerrar, esto la quiero empezar con el buen border, que sé que es fan, de Pokémon, ¿qué te pareció, el nuevo anuncio, el nuevo trailer, super perrón güey, de 2 minutos, donde nos mostraron, 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos ahí, que todo el mundo, estaba bien emocionado, porque iba a ver Pokémon Direct, y, son 2 minutos, y yo, ah mira, hasta como en 4 tweets, estaba resumido, con videito, así, y yo, ah mira, qué cómodo, pues la verdad, se ven bonitos, los nuevos diseños, de los Pokémon, que van a ser, novedad, ahí en el área de, de Ingezulandia, ahora que nos van a mandar para allá, pues que te digo güey, yo a mí me cae gordo, que saquen trailer, del trailer, del trailer, y te presenten, yo creo que ya lo saquen, y ya, chingados, que ya lo saquen, y ya, no, o sea, rápidamente, antes de pasar a las opiniones, del Ivano, y tal vez a las opiniones nulas, del tío de Fee, este, mostraron nuevos rivales güey, que a mí me van a decir, pinche culero, malinchista, pero se me hicieron bien genéricos, se me hicieron bien genéricos, el diseño del, del equipo Rocket, o del Team Rocket, entre comillas, y a mí, si me caga güey, que se sigan sacando, no, pues vergas güey, este, donde pongo mi dinero, ahorita compro las dos copias, al mismo tiempo, no, 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 o sea, son como que, los villanos de la región, y si se me hicieron, pues más genéricos, de lo que ya estaban los anteriores, a mí si, yo no soy fan, de que saquen pokémons, los mismos, de, de, que, que digan, este es el versión Alola, y este es el versión Galar, o sea, a mí eso, la verdad, no me gusta, a mí me da a entender, que o no hay dinero, para pagarle a gente, que tenga nuevas ideas, o que de plano, pues ya cabrón, o sea, que ya, que ya se les acabaron las ideas, a sacar a este pinche güey sin fifí, con su pinche sombrero, güey, sacar a, a lo zagún, que parece Jim Simmons, que de hecho Jim Simmons, se manifestó en redes sociales, ahí salieron todos los fans, a decirle, como viste, que ya sacaron tu pokémon, ¿no? y tu tío, así como, mía, así como, pues no me podrá valer más corneta, ¿verdad? Pero sí siento yo, por ese lado que, a mí no, yo no soy fan, de que saquen, formas regionales, no sé, ¿qué opinas tú Ivanovich? ¿qué opinas tú, mi tío Defi, que eres ultra fan de pokémon? A ver, va primero, este, creo, no, no creo que no haya, más bien, al contrario, creo que, saben que se va a vender un chingo, y dicen, no, si pudieran, te van a vender tres, en un futuro, bueno, una vez lo hicieron, pero no llegó la de América 4, la de Red Blue y Green, pero por algo lo hacen, ¿no? Ahora sí que, lo que platicábamos en el show pasado, Border, si te lo pueden vender, te lo van a vender, no lo van a hacer nada más por saber, así que, mira, te lo vendieron, te compramos otro Switch, para tener las dos versiones, jugar una, bueno, con mi esposa, en este, en mi caso, yo la otra, y estoy intercambiando, inclusive, luego volver a jugar la otra, y volver a intercambiar Pokémon, así es la gente que juega Pokémon, así de tonta, podemos llegar a ser, y así nos pueden vender, todo el producto, sí, porque, qué bueno que yo nada más, tengo un Switch, sí, qué bueno, cabrón, imagínate, porque a mí, si me preguntan, yo prefería que todo ese dinero, que se lo gastan, en sacar estas versiones, se lo inviertan, a hacer mejor el diseño, de los Pokémon, que ya están, cabrón, pero tú, tú, qué piensas, mi refi, de todo este mundo, de Pokémon, tú que eres ultra fan, que nunca te pierdes, ningún juego de Iwan, en la caja, cortale, cortale, no, no, pues no opino nada, no, no, no me importa, no me importa que no vengan todos los Pokémones, no me importa lo que nos sean de Sword and Shield, no, no puedo opinar porque me vale un reverendo pepino, nunca he jugado un Pokémon, ¿verdad, Efi? Intenté el Yellow, jugar el Yellow en aquellos tiempos, y no, no, no es lo mío, ya estabas grande, cabrón, es que ya estaba grande, ya estaba, ya estaba, ya estaba, ya estaba verijón, dirían por ahí, fíjate, güey, donde me di cuenta que a Death Head le vale verga, esto completamente es porque dijo Pokémones, ah, sí, con eso, con eso, nada más, ahí está, como los señores, como las señoras, como los señores, no, pero, pues sí, banda, ese fue el anuncio efímero de Pokémon Sword and Shield, el juego sale ya en octubre, si Ivanovich, o Ando Mamando, en noviembre, ah, Amazon, ahorita te checo, pero, antes de que digas eso, sí, lo que decía Border, o sea, a mí sí me cae que, que estén saque y saque trailers, o sea, por más fan que sea del juego, de cualquiera, eh, no solo de ese, hasta de Sekiro, yo, ya, con que me den uno al inicio, o sea, más o menos, ¿cómo va a ser? 30 segundos, y los que, y los que faltan, todavía falta que enuncien el de las segundas evoluciones, el de las últimas evoluciones, como, como siempre muestran medios líderes de gimnasio, falta un putero de cosas que muestren, otra cosa que también, eh, rápidamente ya para despedirnos, que, el 15 de noviembre, perdón, el 15 de noviembre, eh, que no lo anunciaron en este trailer, pitero como tal, pero lo anunciaron en la página oficial, que va a haber Pokéjobs, que tú vas a poder mandar a tu Pokémon a chambear, o sea, ahí dicen que a un laboratorio, a una escuela, o con un vendedor, para que ganen la experiencia, lo cual, hay que ver cómo funciona, ¿no? O sea, que llegues al plano, en el que ya ni siquiera necesitas grindear, ¿no? Nomás le dices, te mando a chambear, ahí te recojo en tres días, y ya, y ya con todo el grindeo que se necesitaba hacer, son cosas que a mí me hacen ruido, la verdad, ahí voy a estar Day One, porque soy perra de Pokémon, pero sí tengo, o sea, estoy sacando el paraguas desde ahorita, ¿no? Porque siento, siento que, que no va a ser mi favorito, ojalá y me esté equivocando, pero creo que ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad, Borden? Ya, ya llevamos una hora, ya llevamos una hora, entonces, pues voy a pasar a despedir, no sé, ¿hay algo más que quieran mencionar ustedes? ¿Alguna nota? ¿Algo que no haya mencionado yo, en mi lista que hice, Borden? No, solamente, bueno, ahorita con lo de Pokémon, es este, que yo vi unos tweets, que están burlando de los assets, de los árboles, y obviamente de los jefes genéricos, que mencionabas, eh, no, creo que este no es el, el juego, 3D, de consola, de sobremesa, que toda la gente esperaba, que todos soñamos, ¿verdad? Este no es, este no es, yo también, yo también soy de así, al principio, cuando vi este mundo abierto, la primera vez que lo mostraron, dije, sí es, pero conforme han sacado estos 80 trailers, que hemos mencionado, te das cuenta que no es, se ve un mundo vacío, se ve pelón, se ven los diseños, las animaciones, no es el que soñamos, así que, pues ojalá, ojalá y nos estemos equivocando, pero ya les diremos, nuestras impresiones, cuando llegue el juego, este, pues vámonos, muchas gracias mi defi, por aguantarnos con Pokémon, te aguantas cabrón, aunque no te guste, y pues gracias cabrón, por acompañarnos en este show, al contrario, gracias a ustedes, gracias a todos los que nos ven, y no olviden, darle like, compartir, si les gusta el show, Ivanovich, ¿vas a seguir pisteando? Ahorita, más bien voy a empezar, cabrón, ya habías acabado, me dijiste que llevabas dos pomos, no, no es cual, no, aquí estamos, este, pues ojalá, ya no salgan más tráiler, de Pokémon, porque de veras ya, estoy harto de eso, y, que funcione este nuevo modelo, ¿no? hay que ver cómo funcionamos, este nuevo modelo, y que a la gente le guste, como dice Oscar, que le den like, y compartan, sí, border, vámonos amigo, vámonos, gente, muchas gracias por vernos, y, bueno, nada más para terminar, hay, hay juegos que sí necesitan, trailers, y hay juegos que no necesitan, yo creo que a veces, te venden con un solo trailer, te venden todo el juego, ya pasó como con Astral Chain, por ejemplo, pero sí, o Death Stranding, o Death Stranding, que tiene 20 trailers, pero, de ese sí necesitamos gameplay, y ya, eso sí, hay juegos que, es un trailer, un gameplay, y con eso te lo venden, entonces ojalá que, se dejen de estas prácticas, mamonas de estar sacando trailer, del trailer, sí, pues, vámonos amigos, muchas gracias por vernos, como les recuerdo, ¿no? o sea, esto es, estamos calando todavía, el siguiente show, esperemos ya sea todavía mejor, que este, en valores de producción, así que, téngannos paciencia, dejen los comentarios, qué les pareció, o sea, qué les gustaría ver más, o algún tema, que no hayamos tocado, para dejarlo pendiente, les mando saludos, a todos los de la comunidad, de WhatFar Games, que siempre están ahí, atentos, a toda la gente, que siempre nos manda, sus códigos, para Amazon, síganlo haciendo, nos ayudan muchísimo, y pues gracias, un saludo a todos, y nos vemos hasta la siguiente semana, bye bye, adiós. Gracias.